Go, pa' que tú te amores Más vos Salió una vez y vuelvo a ver Y le he hecho decirte Que ando enamorado Con la bella mujer Y tú no sabes nada Y el daño que me hiciste Y él, ya te he olvidado Y tú no quieras volver Como tú me provocas mal de amor Y si lo suena en mi cabeza, en mi dolor Gracias a Dios, ya no te tengo a mi lado Va a pasar el tiempo sin un hombre renovado Y yo quiero decirte No vuelvas más Ahora tengo a otra Que me sumo a enamorar Mujer, me rompiste el corazón Que tú no creas Que yo te daré mi perdón Y ya no vuelvas Mujer, me rompiste el corazón Que tú no creas Que yo te daré mi perdón Y tú Segunda vez y vuelvo a ver Y le he hecho decirte Que ando enamorado Con la bella mujer Y tú no sabes nada Y el daño que me hiciste Y él, ya te he olvidado Que tú no quieras volver Y ahora sé, ey, de un amor de cuerpo Tú no me convienes Contigo hay que ser un amor Y ahí se pierde Y tú no sabes todo lo que lloré por ti Hasta la misma jornada que yo le pedí Que regresaras un poco más Mujer, me rompiste el corazón que tú no creas Mujer, me rompiste el corazón Que tú no creas Y yo te daré mi perdón Música 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 Súbelo Música Música